¡Bomba, bomba! Al son de tambores y algarabía, la gigantona abrió sus puertas con mucha alegría. Se trata de un restaurante de comida nicaragüense ubicado en Zapote, en San José, justo frente a la Casa Presidencial de Costa Rica. Nicas Migrantes visitó el lugar para probar sus gigantes platillos, elemento distintivo del emprendimiento gastronómico. Una familia de exiliados nicaragüenses apostó por emprender un restaurante que no solo promueve la gastronomía nicaragüense, sino también la cultura. Kevin, contanos cuál es el concepto de la gigantona. Bueno, el concepto de la gigantona va un poquito más allá del sabor de la comida, ¿verdad? Sí tratamos que sea un espacio cultural, que sea un espacio donde la gente pueda aprender, valga la redundancia, sobre la cultura general de Nicaragua, tanto del Pacífico como del Caribe, ¿verdad? Entonces, en todo lo que es nuestra ambientación, nuestros platos, nuestro menú, ¿verdad? Tratamos de incluir cosas que son nicaragüenses como tal, ¿verdad? Para que la gente que no es nica y nos visita, sepan un poquito de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. Esto también lo pasamos a la parte de la comida en el sentido de las porciones, porque nuestras porciones son gigantes y van allá de lo que se sirve usualmente. ¿Quiénes están detrás de este emprendimiento, Nidia Liz? Bueno, toda una familia. Realmente, inicialmente la idea surgió de Kevin Hernández y yo como pareja, de tener un lugar donde la gente nos pudiera visitar, porque ya teníamos años vendiendo comida por delivery, cocinábamos, Kevin entregaba y así surgió la idea de tener ya un local como tal. Y al final se fueron involucrando toda nuestra familia en este negocio. Parte de la experiencia que la gigantona ofrece es el despliegue de talento de Carlos Eddy Monterrey, conocido como el macho ratón del exilio. ¿Qué pueden encontrar de platillos los comensales en la gigantona? Bueno, en su variedad de las fritangas, principalmente las carnes asadas, digamos, puede ser de res, cerdo o pollo asado, que son como de los platillos especiales. Aparte también hay especialidades de la casa, como el cerdo ahumado, por ejemplo, que el cerdo ahumado es particular del Caribe, así que podría atreverme a decir que es una receta única de la gigantona, como también son la tremenda enchilada y el gigantaco, que por las dimensiones del platillo son bastante grandes y por lo general la gente las demanda bastante por la porción y por el sabor también. Y bueno, y ahí también, como te decía, en general también pueden encontrar especialidades los fines de semana como indio viejo, como chancho con yuca, como mixto. En nuestro menú tenemos una sección de platillos para compartir que se llaman leyendas y tradiciones y estos platillos tienen por nombre, por ejemplo, la taconuda, que lleva muchos tacos, que es para cuatro personas, para compartir. La carretanagua también se lleva gallo pinto, carne desmenuzada, aguacate, dado de queso, tortilla palmeada, esos dos son para cuatro personas. Y tenemos platillos más grandes, por si quieren celebrar un cumpleaños con nosotros o venir así en grupo. Uno que se llama The Monkey Man, que recoge todos los platillos de la fritanga del Caribe de Nicaragua. Entonces puedes encontrar en este platillo pollo frito, carne de cerdo ahumada y unas enchiladitas que son las enchiladitas costeñas, que son de tortilla palmeada, rellenas con algo parecido al indio viejo y luego fritas. Todo esto es de la particularidad del Caribe de Nicaragua. Los comensales pueden también adquirir los artículos elaborados por otros migrantes nicas que se encuentran en esta vitrina. La mayoría de las emprendedoras que tienen exhibiendo sus productos en La Gigantona son mujeres migrantes nicaragüenses que pertenecen a la red de mujeres pinoleras que se han organizado buscando la libertad financiera tan anhelada y ahora nos alegra poder ofrecerles un espacio donde permanentemente ellas ofrezcan sus productos. Hay alguna excepción de un chico migrante que tiene su emprendimiento que se llama Sogalcanes. También tenemos productos de Equilibrio y Respirar, que es otro emprendimiento que ofrece productos que invitan al balance en la vida, al bienestar. La Gigantona abre sus puertas todos los días de 11 de la mañana a 8 de la noche, con excepción de los días martes. ¿Qué apuestan que se lleven los comensales cuando les visitan? Creo que en una frase esperamos que se lleven la barriga llena y el corazón contento y lleno de cultura, lleno de un pedacito de Nicaragua, no solo en el plato, sino también allá en el corazoncito. ¿Cómo visionan a La Gigantona, Nidia Liz? Bueno, como su nombre lo dice, realmente lo visionamos como algo gigante. Inicialmente queremos posicionar bien la Gigantona número uno, digamos, para posteriormente ir progresando y luego tener varias sucursales. Esa es la meta como más a largo plazo, pero a corto plazo que esté bien posicionada, que podamos seguir generando empleos y que podamos seguir creciendo en colectivo. Si grandes y ricas porciones quieres disfrutar, La Gigantona tienes que visitar. ¡Adiós!